Hey tramos de youtube, hoy les voy a enseñar a tocar en esta node sin bandera Esta es una canción espectacular ahora con su regreso Y aquí se las voy a enseñar idéntica en guitarra acústica Ya saben que tenemos video demostración de este lado Y letra de acordes en christianbif.com Aquí abajo en información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación estándar y chéquense como comenzamos Vamos a comenzar con los acordes de la canción Y más adelante les enseño el pequeño intro que lleva Vamos a comenzar con este acorde Puede que sea el más rarito pero no está nada difícil Ya hacen dedos 1, 2, 3 y 4 Dedo número 1 en el traste número 2, cuerda 5 Bajamos al traste 3 Después con el grosero traste número 2 Y después traste 3 con el flaquito en la cuerda número 2 Y pasamos a un la menor Re suspendido Re suspendido ponemos el dedo al flaquito, el 4 En el traste número 3, cuerda número 1 Aquí vamos a hacer un pequeño arpegio Comenzamos en sol Desde la cuerda número 6 4, 3, 2 Y volvemos a repetir Y volvemos a repetir Y volvemos a repetir Nada más quitamos el dedo al flaquito, el 4 Mi suspendido con el dedo 4, el flaquito Tocamos en el traste 2, cuerda 3 Y después pasamos a la Y después viene mi con bajo en sol sostenido Debemos de tocar la cuerda número 6 Traste número 4 Fa sostenido menor Y mi Perfecto, tenemos todos los acordes Vamos a hacerlo ahora así fluido En la canción nada más hace un rasgo hacia abajo Ok 3, 2, 1 En esta noche En esta noche No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser junto a la cama Ni recuerdo este reloj En esta noche En nuestros universos Ni podemos escribir un verso que escriba nuestro Ni recuerdo este reloj En esta noche Te ganará este reloj Y entendás el que te guste Te ganarás el que teatra En esta noche En esta noche Nuestra historia nunca comenzó Ten veces en otra vida Puedo darte todo lo que siento ahora Perfecto y vamos a la parte del coro Y vamos a utilizar de acordes Do Si menor Mi suspendido Y mi La menor Y re Vamos a ponerle ritmo Es el Ya saben que tune es abajo tan arriba Y chucu abajo arriba rápido Los chucus los vamos a hacer muteados Relajando la mano izquierda Que no suenen las cuerdas Chequense muy lento Cambio Cambio Ok Un poquito más rápido 3 3 2 1 Cambio Perfecto y les pongo la letra 3 3 2 1 Tal vez en otra vida puedo darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida somos tú y yo y cambia nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas estas ansias Tal vez en otra vida se nos da la luz Tal vez en otra vida se nos da la luz Perfectísimo Llegamos a la siguiente parte de la estrofa y vamos a ocupar exactamente el mismo ritmo Que le pusimos al coro Chequense 3 2 1 En esta noche En esta noche No nos toca decirnos de quién Cuidar lo poco de lo que me da en el campo En esta noche En esta noche En esta noche Perfectísimo Así se vuelve a repetir la parte del coro Ahora les voy a enseñar el pequeño punteo que hace al inicio Vamos a comenzar colocando el dedo número 2 El grosero en la cuerda número 6 traste 3 Y después el dedo número 3 en el traste número 3 Pero de la cuerda número 2 Comenzamos tocando sexta y segunda cuerda Y después tocamos sexta, cuarta, tercera Ok, es ir alternando Más lento Después con el dedo número 1 Vamos a tocar el traste 2, cuerda número 1 Y después al aire Y terminamos otra vez Ok, es hacerlo muy lento E ir agarrando velocidad 3, 2, 1 Un poquito más rápido 3, 2, 1 Perfectísimo Así tendríamos la canción completa De todas formas ya saben que en mi página Pueden descargar un PDF con la tablatura Los acordes, los ritmos Toda completita para que no quepa duda alguna No olviden dejarme aquí abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao